El anuncio de Manuel Bartlett para ocupar la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, por parte del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha generado polémica entre actores políticos del país. El nombramiento no ha sido el único que ha levantado revuelo, algunos otros colaboradores de AMLO que han sido objeto de debate son Napoleón Gómez Urrutia, candidato para ocupar una senaduría por la vía plurinominal, el líder de los mineros vive en Canadá desde el 2006, año en el que ocurrió una explosión en la mina de pasta de conchos, con resultado de 65 personas fallecidas. En 2014 la Interpol, International Police, emitió una orden de captura por un fraude de 55 millones de dólares contra los trabajadores mineros. Flick Salgado Macedonio, también candidato a senador pero por el estado de Guerrero, Salgado Macedonio tiene una larga lista de escándalos, como ser detenido en estado de ebriedad en el año 2000, y enfrentamientos contra priistas como Dionisio Pérez Jacome, expresidente de la Cámara de Diputados, también en el año 2000, ha sido alcalde de Acapulco, senador y diputado, todas las veces por el PRD.Néstoras Salgado, fue líder de las autodefensas del estado de Guerrero, entidad por la que será senadora, fue detenida el 21 de agosto del 2013 acusada de secuestro y delincuencia organizada, permaneció presa hasta marzo del 2016. Posteriormente fue absuelta. Germán Martínez, ha sido propuesto como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Militaba en el PAN desde 1988 e incluso llegó a ser líder nacional del partido, diputado en dos ocasiones y secretario de la función pública en el sexenio de Felipe Calderón, Gabriela Cuevas, militante del PAN, desde 1997 fue una de las figuras políticas que más fuerte pujó por el desafuero de López Obrador, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Pagó en su momento la fianza para que Andrés Manuel López Obrador no pisara la cárcel. Más noticias en MSN en Nacho Lozano, la deuda billonaria que nos deja este sexenio. Video de imagen televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento. La numeróloga Claudia Sánchez te dice cuál es el punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento. No olvides tomar nota. INVCP Imagen televisión. Policías evitan suicidio de un hombre en Iztapalapa. Noche de rescate en la CDMX. Policías de la Ciudad de México evitaron el suicidio de un hombre que amenazaba con aventarse desde un puente en calzada Ignacio Zaragoza. INVCP Imagen televisión. Piden que Ricardo Naya renuncie al PAN. Piden que Ricardo Naya y Damián Cepeda renuncien al PAN. Tras las elecciones presidenciales. Estas son las razones. Visita nuestro sitio web www.imagenp.com Imagen televisión. Un cancelar 0010. Configuración desactivado. HDHQS de lo Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio. Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio. Imagen televisión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar próximamente el punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento. Imagen televisión 536. Policías evitan suicidio de un hombre en Iztapalapa. Imagen televisión 034. Piden que Ricardo Naya renuncie al PAN. Imagen televisión 037. Interno de Cerezo. Concluye preparatoria con promedio de 10. Imagen televisión 1 a 52. Jaime Camil reveló todos sus secretos. Imagen televisión 8 51. Las cosas extravagantes que, piden los famosos. Imagen televisión 2 12. Victoria Rufo está en pleito con Eugenio Derbez. Imagen televisión 2 8. Conoce tus cualidades según la numerología. Imagen televisión 6 3. ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? Imagen televisión 2. En entrevista con Francisco C. Imagen televisión 25 2.32. ¿Cómo perdió la voz José José? Imagen televisión 5. El momento en que Eduardo Carabajal le pega a Elisa Bicedo. Imagen televisión 1 29. Laura Vozzo le responde a Alfredo Adame. Imagen televisión 6 31. Palazuelo revela si viajó gracias a Luis Miguel. Imagen televisión 0 58. Roberto Palazuelo le responde a Luis Miguel. ¿En las redes? Imagen televisión 0 58. ¿Cómo es tu personalidad según el día en que naciste? Imagen televisión 5 40.